¿Quién es? Soy yo. Entre, señora Guay. Precisamente quería hablar con usted. ¿Conmigo? ¿De qué? Verá, lamento decirle que no son las Bucarachas los compañeros más grandes del cuarto. ¿No cree? ¿Cucarachas, eh? Sí. Y no es que haya visto muchas cucarachas en mi vida. Pero solo conocía las pedestres. Y estas, señora Guay, son cucarachas voladoras. Me quedé pasmada. Me quedé helada. Cuando una de ellas, despegando del suelo, comenzó a dar vueltas alrededor hasta que se me puso a cuatro centímetros de mi cara. Fue algo horrible. Me fui a esa cama a llorar. Pero desesperada y desconsolada que estaba. Cucarachas voladoras. Cucarachas voladoras. Cucarachas volando en mi habitación. Cucarachas voladoras. Cucarachas voladoras. Cucarachas volando en mi habitación. Cucarachas volando en mi habitación. usted debe ver demasiado, y no de unas convulsiones producidas por las coparachas. ¿Qué es esto? Loción para labillas. Lo utilizo para quitarme la laca de las uñas. Muy delicada, sí. ¿Qué quiere usted decir? No hay ninguna casa antigua que no tenga cucarachas, pero no en cantidades industriales. Bueno, 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 tampoco hay que exagerar. Pero no es que quiera cambiar de conversación. Pero no me ha pagado el resto de la actividad de la semana. Se lo pagaré cuando desaparezcan las cucarachas. ¿Tendrá que ser ahora mismo o marcharse? Sí, pensaba marcharme, si no se iban las cucarachas. Pues eso es lo que tiene que hacer, marcharse. Pero está usted loca. No me puedo marchar ahora mismo. Entonces, ¿a qué viene eso de las cucarachas? Viene a que no creo que sean los compañeros más agradables de cuarto. ¿No? Pues márchese. Váyase donde no tenga cucarachas. Insiste en tener cucarachas. Insisto en que me pague. Ahora mismo no puedo pagarle. No he recibido aún la asignación trimestral que me envía la persona que está encargada de mi plantación de caucho. ¿Ha habido algún problema con los impuestos? Otra vez su maldita plantación de caucho. Pero usted se cree que en 17 años que llevo trabajando en este negocio no conozco a las mujeres como usted. ¿Qué quiere usted decir? Seguro que hablará de su plantación de caucho con los hombres que se trae por las noches a su habitación. ¿Está usted loca para decir una cosa así? Yo veo lo que veo y sé lo que sé. Usted lo que es es una fisgona que le gusta escuchar detrás de las puertas. Yo no soy una fisgona ni me gusta escuchar detrás de las puertas. Pero lo primero que aprende una patrona de un barrio francés es a no ver ni oír mientras se le paga. Pero si el dinero no llega recobra la vista, el oído e incluso puedo hablar por teléfono con el jefe de policía que es pariente del marido de mi hermana. Ayer escuché una conversación sobre dinero. ¿Qué dinero? ¿Qué conversación? El hombre hablaba con tanta fuerza que tuve que cerrar las ventanas exteriores para que no saliera a la calle. Los gritos. Y ahí no se habló de ninguna plantación. Y sí que se hablaron de otras cosas. Y muy, muy claramente. Loción para ladillas para quitarse la laca de las uñas. Usted se piensa que yo soy tonta. Eso es lo mismo que la plantación de caucho en el Brasil. En el Brasil. ¡Basta! ¡Ah, es usted! Deje ya de atormentar a esta pobre mujer. El segundo Chespier entra en escena. He oído sus terribles aullidos entre sueños. Sueños que rarecir en el sopor de la borrachera. Mi enfermedad me obliga a descansar. ¿Acaso no tengo derecho? Enfermedad alcohólica. Pero muy bien. Me alegro que haya venido, porque así le voy a repetir lo que le acabo de decir a la dama. Estoy ya harta de mentirosos, de vagabundos, de maleantes, vagos, borrachos, que tratan de ir tirando con mentiras y embelecos. Pero ¿por qué grita tanto? No es necesario. Usted, la dama, con ese escudo de armas puesto encima de la cama y que compró en el baratillo. La mujer que se lo vendió me lo dijo. Una dama de la nobleza, una Habsburgo. La marquesa de las ladillas. Ese es su título. Pero ¿por qué sigue atormentándola? Es que ya no hay piedad en el mundo. ¿Dónde está la compasión y la comprensión? ¿Qué se han hecho de ellas? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Dios? ¿Y qué pasa si no existe ninguna plantación del caucho en Brasil? ¿Qué pasa si no hay ningún rey del caucho en su vida? Se le ha de reprochar que quiera compensar compensar las crueles deficiencias de la realidad con un poco de imaginación, podíamos decir, dada por Dios. Le ruego que deje ya de espetarme sus pomposos discursos. Usted, con su obra maestra de 780 páginas y la plantación de caucho en el Brasil de la marquesa, van parejas en cuanto al uso de la imaginación. Muy bien, señor Acuay, suponga que no existe una obra maestra de 780 páginas. Suponga que no existe obra ninguna. Solo cuatro o cinco páginas mal escritas en el fondo de mi viejo baúl. Suponga que mis libros no tuvieron capítulo final y que mis poemas languidecieron incompletos. Suponga que los telones de mi fantasía se alzaron sobre dramas magníficos, pero que las candilejas se apagaron antes de caer el telón. Suponga que yo, de bar en bar, de copa en copa, vengo dando traspiés hasta caer en el colchón infestado de piojos de este burdel. Suponga que para hacer llevadera esta pesadilla, mientras tenga que ser su obligado protagonista, suponga que la sublimo, la ilumino con la existencia de una obra maestra de 780 páginas, inminentes estrenos en Broadway, libros de poemas pendientes sólo de unas firmas para ser publicados. Suponga que yo vivo en este mundo de piadosa ficción. Me quiere decir, buena mujer, qué beneficio puede proporcionarle el hacerlo pedazos, el destrozarlo diciendo que es mentira. ¿Sabe lo que le digo, señora White? Que las únicas mentiras son las que pone en la boca la mano de la necesidad y el puño de acero de la miseria. Pero muy bien, soy un mentiroso. Pero su mundo, corrupto, hipócrita y avaricioso, está construido sobre una gran mentira. Su mundo es una espantosa construcción hecha de mentiras, mentiras, mentiras. Ya le he dicho todo lo que pensaba. Ah, y tampoco tengo dinero para pagarle el alquiler. Así es que váyase y deje en paz a esta pobre mujer. Cucarachas. Cucarachas por el suelo, por las paredes, por el techo, por todas partes. Cucarachas. Seguro que no había cucarachas en su plantación de caucho. No, allí estaba todo resplandeciente. Los suelos brillaban tanto que uno se podía mirar en ellos. Y seguro que podría haber, a través de las grandes ventanas, unos maravillosos paisajes, indescriptiblemente hermosos. Y estaba muy lejos del Mediterráneo. No, a sólo dos kilómetros. Y una mañana clara se podría ver los blancos y calcáreos acantilados de Dober al otro lado del canal. Sí, en una mañana clara, sí. Tenga. Gracias, señor. Anton Chekhov. Anton Pavlovich Chekhov. Gracias, señor Chekhov.